Unas 150 familias de Chilpancingo esperan ser reubicadas. Son damnificados del huracán John de diferentes colonias que se encuentran varados al norte de Chilpancingo, frente al fraccionamiento azteca, donde han construido cuartos de madera en espera de que los gobiernos municipal, estatal y federal les asignen un predio y material de construcción. Mateo Molina Astudillo explicó que ahí se han reubicado vecinos de al menos 15 colonias populares que se vieron afectados por John, que no están invadiendo propiedad privada, solamente están ocupando temporalmente un espacio mientras se soluciona sus demandas. Me dijeron que podíamos tomar un espacio porque nos estaban diciendo que podíamos ser reubicados desde aquí. De hecho yo estoy en una reubicación, metí papeles para una reubicación, pero hasta el momento nada. Aparte de lo del John, tenemos el problema de deslizamiento. Definitivamente mi casa se vino abajo, ¿por qué? Porque las casas de arriba empujaron mi casa. ¿Cuántas familias hay aquí? Aproximadamente 150. ¿Cuál es el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno? ¿Cuál sería? Pues ya se ha hecho de diferentes maneras, hemos hecho oficios para Evelyn. Estas personas no cuentan con ningún tipo de servicio, ya que el municipio no les otorga ni agua ni servicios sanitarios, como tampoco alumbrado, por lo que se encuentran en alto riesgo. RTG Noticias, Felipe Zurita.